a perro traen al jenri stick me ponen velocidad para jugar en el lobby ponen velocidad para jugar acá en el lobby ponen velocidad para jugar acá en el lobby este acción turbo que paso? acción turbo ahorita el que pueda dar el menú en tu número porfa ya sea por messenger o por discos si si jason jason entró y luego luego se salió del viernes 13 no 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 me acuerdo haberlo escuchado en youtube soy francesco virgolini virgolini ya 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 empieza el come caca se teletransporto trae hacks usa hacks trae hacks miren mi muñequito está en la mesa henry se subió ahí está henry se quiere abrir porque el color caca es color negro no lo sé misterios misteriosamente misteriosos acaso haces negro el taquitos el taquitos el color taca y negro oye me gustaría me gustaría me gustaría que dijeras si así como el bicho pero a tu estilo a ver voy a hacer la de los esteroides quien me acompaña para que vean es igualito es idéntico voy a hacer la de los esteroides quien me acompaña para que vean uno de mis amigos literalmente le hacía así como lo hizo él pero yo el que hizo el siu fui yo fue para allá ah caray voy a hacer la de los esteroides quien me acompaña para que vean que si si el largo o el corto ah mierda a ver no pues si a ver a ver que uno lo haga y luego yo va primero voy a hacer uno de los esteroides por si quieren venir a ver para que vean que si es cierto no es que alguien es así como que siu siu ah esta si fue la otra si fue el Juan no? ah no Luis perdón a ver estable uno y que diga su nombre porque para empezar la diferencia yo soy Luis ok el que sigue ella yo soy jose jose ok yo soy punkin el victor aquí el presente otra vez ok creo que ya no tengo tareas amigos ahhh ahhh creo que ya no tengo tareas amigos el modo GT salio corriendo cual? el cafecito no estaba en electricidad yo digo que era el cafe ah cabron no era verde no? se salio se salio se salio verde el rosa era verde creo que era el rosa era rosa rosa no no ahorita van a seguir jugando ustedes? si si un rato un ratito no tengo nada que hacer porque yo me voy a ir en un ratito para comer vale si si no te preocupes si hay que decir hay que ponernos iguales si si vale 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 El master Todos No veo O lo sacas, ponlo así, o lo sacas No veo, estoy ciego O lo sacas, sí, ponlo, lo sacas ¿Para qué? Así, ¿qué te importa? Hola, hola, soy Charles Calvin Hola, hola ¿Qué? ¿Qué te lo están poniendo? Punky, póntalo Si Punky no se lo ponen, lo sacamos Sí, 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 para arreglan Ponte el cubrebocas Ay, yo me lo puse ya Punky, pongan su cubrebocas Ay, ya me lo puse ¿Qué pasó? Ya Ay, se fue el señor este Ah, puta madre Se también saca Ay, estamos que te puse el cubrebocas No, pues ya, ni modo, ya se lo, ya, lo funamos, lo funamos una Sí, 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 sí Funémoslo, funémoslo A ver, ¿en cómo es el servidor? Ay, acá se tiene el bros wein Pues solo faltó el bros wein para que tuviera el cubrebocas y ya se vea todo el servidor Ya me quedé aquí la mesa para fumar el wein Funenlo, por no traer el cubrebocas El verde El verde no trae cubrebocas, funenlo No El verde Por rimbocas Por que sí Digan que se metió en la coladera ¿Qué pelejas escribí? El verde, el verde oscuro, pregunto al verde por qué ¿Qué dice? Otra es cubrebocas mato, por eso Contagias, bro A ver, no lo puedo sacar de aquí ya, no, no lo puedo sacar Funenlo Contagias, bro Sí, claro Ahorita les mando foto de que traigo la del rey amazón Va Es foto o fake ¿Estás contagiando? Venga, me veo chiquito y digo, porque sí, cuchao Todos nos están apoyando Ay, pobrecito, el verde El Bruce Wayne ¿O que no va a traer cubrebocas? ¿No es nuestro problema? No nos vamos a contagiar por su culpa No manches, si les muestras No maa No maa Ejaja Yerja, quisiera él Ajajajaja A ver si era padre puede decir a él, ¿no? Sí, hubiera sido padre Sí Tiene una jaladísima, la neta Pero ¿Pa' qué no se pone el cubrebocas? La neta Ah, no maa Yo dije que no se ponga el cubrebocas lo voto Porque hasta le dijimos a este, este, ay se me fue su nombre A mi, a mi me dijeron, al pumpkin Siento que es el rojo amigos, siento que es el rojo A pumpkin yo le dije, si no te pones el cubrebocas Si, 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 por eso me lo puse Para que no me funaron Si no me muevo A donde se lo juro Si, 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 si Por que Brian está aquí tan... Estoy compartiéndole la imagen Por eso no me muevo, por eso no me estoy moviendo Si me muevo no fue el rojo, eh A ver, el otro lado de imbécil Ignoren mi cara, está fea Pinchete el transportador, o sea que se la chingada Ah no madre, es que pedo No, pero tengo mi pelo largo No, pero tengo mi pelo largo ¿Quién no apagó la luz? Que para acompañarnos ahorita Todos hay que ponernos, vamos a acompañarnos la foto Vale, vale, vale ¿Qué están haciendo? No nos muevan Espérense, ahí está Ay, qué pedo No puedo creer que seamos uno de nosotros Porque solo estaba Brian, Pungin, yo y no vi a otro más Si A Pelón Es Pelón ¿Por qué yo? No sé Bueno, entonces sacamos a Pungin Ay, a mí por qué Yo soy inocente Yo soy inocente Ya lo sacamos Ya lo sacamos Yo sí le voté, perdóname Pungin Pero ya te voté Ah, chales El amarillo se va a votar por sí Más orgullo Creo que es el amarillo Sí, tal vez Sí, tal vez Ah, no sé, yo voy a hacer el skip Perdóname Pungin Chales, me van a afunar sin razón Creo que es el amarillo ¿Quién se fue? El Chisi Ah, no, es un pinchil pata Pungin y Máster Me salvaste Pungin Me salvé, no me afunaron Nos matamos por Pungin No me afunaron, gente Vamos a ver, vamos a ver Entonces, ese es No, no, no No, no se arregló la pinche luz Es color caca, es color caca Y yo estaba arreglando otras cosas Yo se fui a arreglar la luz Y cuando íbamos a terminar de arreglar la luz Vi el cuerpo y alguien lo reportó Ay Yo soy en escudos ahorita Ay, qué verga Vale Yo ya acabé mis tareas Máster, máster Digan que se metió en una coladera Va, va, va Máster Se trabo mi El juego No me dejo botar Ah, bueno Se metió en el catarillo Nosotros nos botamos por él No te preocupes No te preocupes, está Nomás dice un minuto ¿A qué horas ponen? O tal vez 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 Ya no soy Ya no soy Es que miren El rojo El rojo no puede seguir Porque yo lo vi haciendo La tarea de Dispararle a los meteritos Ah, yo les dije Que fueran y me acompañaron culeros A color que es que se le traba el teléfono, ¿verdad? Sí Sí Sí, entonces ahorita nos esperamos los 34 segundos Pero puede seguir jugar o ya se trabo Sí, por sí fue ando, pero se trabo el... La votación La votación Ah, ok Sí, no, entonces no te preocupes Ok, ok Solo 20 segundos nada más ahorita ya Está chida, ¿no? En la jovencita del Rayo McQueen Sí, sí Sí Vale, rápido y veloz En los sueños Ahí acabas rápido y veloz ¿Pues qué, Pumpkin? ¿Cuándo lo subes al canal? Pues si tengo tiempo Lo subo en un rato Les dije que era Pumpkin Si no es el... Este chabón ¡Ja, ja, ja! ¡No más si era! ¡Si era él, güey! Lo decíamos por mames Si era... ¡No más! Era puro mames Y lo decíamos a los idiota La verdad es muy buena partida Sí El barrito, el que no ponga el barrito se sale Va, va, va Ahí está Ah, de hecho yo sí me voy a salir Voy a comer Ok ¿Quién? Yo, el Ale K Ok, ok Pues veas, pues va Como que ahora siguen Pues yo no me voy a seguir, ¿no? ¿Con quién la vas a seguir? ¡Sí! Digo, para unirme en un ratito también Sí, te mandamos el código Por ver si me pasa Sí, está bien Vale, los veo después Me contestó a la Ivette y no le dije nada ¡Ah, no mames! ¿Qué te respondió? Que sí Ah, pues... ¿Qué? ¿Qué sí? No, pues sí Únete Sí Únete al Discord Al Discord Le estoy diciendo que suena al Discord Vale, vale, vale Vale, yo los veo después, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes Bye Bye, bye, bye Póngase gorrito Si no los funamos Si no los funamos ¿Gorrito, gorrito? El gorrito Gorrito, si no funación Con funados, patitos Sí Sí Pónganle, pongan todos los spam Spamen Gorrito, gorrito, gorrito 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 O se va a la verga A ver Landrumark Se va ¿Saca el gorrito? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se está cambiando el gorrito? ¿Se está poniendo negro? ¿Lo sacamos? Sí, espera, espera, espera Ya se están cambiando ¿Se está cambiando? ¿Se está cambiando? ¿Se está cambiando? Sí, pero si no saben que los vamos a funcionar Uno, dos, uno Cinco Cuatro Tres Lily, Lily, sí, sacala, sacala Ok Ah, sí, sí, no se pasa correcto Lily Porque nosotros han quedado en este Cero Ya Bueno, a Jenny lo funamos de primera Va, va, va A Jimmy, al Nenny, al Kani Ah Este, gorro Gorro Gorro, salen Oh, sante Sante Gorro, se van Ya, lo puse Ah, chingada, madre Pinche olos, salió Ya Ahí está ¿Se dan cuenta que estamos los admins de aquí? Ah, huevo ¡Ay, me lo puse! ¡Ah, cuesta tiempo! Ah, qué obediente Se ve de la verga Se ve de la verga ¿Se ve de la verga? ¿Se ve de la verga? Es que si, es que vieron que quien lo saqué por la línea y no es que lo saqué Han de haber dicho, nuestros hijos corren Sí, reglas son reglas Y queremos ver los pacheritos con gordito ¡Ah, huevo! Hacemos un poco pumpkin para que nos saquemos foto ¿Mande? ¿Nos vas a sacar foto pumpkin o no? O sea, ¿quieren que les saquen foto o...? ¿Qué ha pasado? Es que como que... Es que dijiste que nos juntáramos para la foto, ¿no? A ver O nos esperamos a que venga este... Alex Mejor nos esperamos A ver que ahorita esté con Funky Espérame ¿Nos esperamos al rato, ¿no? Pues sí Sí, sí, sí Má, pinche internet del Telmex Me faltan dos misiones y ya sabe A mí me dice, este, dos y una mitad Pinche internet del Telmex ¿Ustedes cuál fue el último día que fueron a la escuela? Ah, sí Este, me dice que cuando acabe se me dice No, no, no No, hay, no Si Eh, a ver, peranme Les voy a mandar una foto Ah Ya se murió Allá, por favor Ya no me dejaron mandar la foto Se murió el color caca ¿Quety, te mataron? ¡NO! Estás solo mi color ¿Qué fue?, ¿qué fue?, ¿qué fue?, ¿qué fue? No sé Qué fue ¿qué fue?, ¿qué fue?, ¿qué fue?, qué fue Se nosů Se... Se nos fue el color caca Se nos fue un ídolo ¿Le un color caca? ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿Qué fue?, ¿Qué fue, qué fue el color? Color caca, color caca Están diciendo que es... Están diciendo que es Ariano O se murió Rosa, rosa, rosa Fue rosa, fue rosa Cami Cami, se llama Cami, no? Cami, la funamos a la rosa Cami Funamos a la rosa Si el compa dice que fue rosa Rosa Cuelpame en el chat Cami No, no, no No, no Te leo Escucha mil Ya Cami 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 ¿Cómo? ¿Cuántas veces la spame a Cami? Ay, chale, yo no les voy a poner mandar la foto, pero va a poder estar buena. ¡Ah, no más, Sierra! ¿Quién está invocando al diablo? ¡Sierra, Cami! ¿Quién está invocando al diablo? El admin está silenciado. ¿Quién es el admin? ¡Ay, me salí, idiota! Déjame, hago otra. Espérame, déjame... ¿Está silenciado? Ya está, lo quitó. G-P-C-O-L-Q Es el nuevo código. Es que me salí, por accidente. Hola, Admin. Espérame, déjame o no me salgo. Admin... ¿Me repiten el código por más? Yo le mandé el código por Discord. Ay, mirá este blanco. ¿Quieres el blanco? Sí. Voy. Ahí está. ¿Esta hora que nos ponemos de sombrero? Para que todos se los pongan. ¿Los cuernitos? ¿Los cuernos? ¿Los cuernos? ¿Están? Pónganse los cuernitos Ah chicas, según yo se me los puse Que verla Ahí está Los P.I.P. ¿Verdad? ¿Quién están? Están en la segunda fila Es el segundo Ahí están Póntelos Cámara taquitos Póntelos Póntelos ¿Quién los tenemos? Desde el principio Desde el principio tengo Esto 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 Y esto ¿Es el sombrerito de fiesta? A ver el que sigue El que sigue El que sigue Pero es que a mí sí me aparecen los problemas Ajá, a mí también ¿La actualizaste, carnal? No ¿Cuál es el gorrito de fiesta entonces? Todos lo tenemos ¿Cuál es? ¿Cuál? El gorrito de fiesta Ah ¡Gorrito de fiesta, gorrito de fiesta! Todos los gorritos de fiesta Papi Verde Papi Verde ¡Tuyú! Papi Verde Se famean en el chat Un gorrito de fiesta Sí, sí, sí Va, va, ahorita que se matan Bueno, ahorita que se matan No Obviamente Sí Sí, porque ¿Qué chiste tendría? Sí, nomás Le pongo un ovni Un hamster Un alien Un perrito Un stigman ¿Qué me pongo? La mascota Un peto Ahí está el alien Le voy a poner a Henry Stigman Que le toca video el miércoles ¡Gorrito de fiesta! ¡Gorrito de fiesta! ¿Está bien? Ahora sí Espame un gorrito Ahora sí A spamear ¿Gorrito de fiesta? ¿De fiesta? O se van Pongan o van O van ¿Dónde se lo pones? ¿Gorrito o van? Ah, ojalá Ahí se lo pongan Como Como al El otro El rojo Sí, lo están poniendo, ¿no? Sí, uno que otro Sí 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 ¿Gorrito o van? ¿Gorrito o van? ¿Era tenemos poder? Obviamente Sí Sí ¿Dónde se lo ponen malo? Dale a van a los mazos Ya sí le inicio Espérenme tantito A veces vengo Sí, sí ¿No hay órdenlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Ya llegué, es que todavía eran el rayo McQueen Me voy a hacer el escaneo que me acompaña, para que vean Aguanta, aguanta, voy, 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 voy ¿Cómo, cómo, cómo? Me voy a hacer la... ah, olvídelo Chingada madre Yo lo puedo liberar, voy en el de abajo Ya estoy en admin, ya liberé el de abajo ¿Quién me acompaña para ver con cómo me hago el escaneo, para que vean que estoy en... ah, chingada ¿Quién fue? Hicieron una alerta de emergencia ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cómo nos llamamos Hola Cary-ka-do-c-r-i-o-o-o Ay, ahorita ¿Qué pasa cuando el respeto? Y veas, ya no te, ya no te retoxico. Este, eh, vamos a tener que salir y ahorita le, ahorita vuelvo a entrar. Si, no te preocupes. Eh, me doy mi espalda. Se va a refunar pa. ¿Cuántos gramos vamos a sacar? Dice. Ah, ya se fue. Este salio, hija de la madre. ¿Quién es José en el DS? A ver quién me acompaña para que vean cómo me hago el escaneo. El taquito se fue, ¿verdad? Si. Me voy a hacer el escaneo, ¿quién? ¿Quién viene a ver? ¿Mande? Me, me, me estoy diciendo el escaneo, ¿quién viene a ver? Ahí voy, esperes. Ahí está, soy inocente. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, que crack! Jajaja. A ver, hay que ponerlos todos. Hay que ponerlos todos. ¡Ahhh! A ver... ¡Vamos de aquí! Aquí, aquí. Ah, va a ver. Ahí está. Ah, no, perdón, me dejaron, me subo otro cuadrito. ¡Ay, no! A ver, no te muevas, ahí quédate tú. Yo estoy en computadora, entonces me puedo mover un poco más frío. Ahí está. Vas, Punky, acómodate. Sí, va. Ah, mierda. ¡Qué maldito! ¡Vamos a ponernos el blanco, verde y rojo! ¡No, ma! ¡Ping, internet, el mex! Ahí está. Ahí. ¡Está! ¡Ya, lléguenle! ¡Acompáñenme! ¡Ah! ¿Cuándo se fueron? Aquí están. ¡Ah, pinchitela del telmex! ¡Chingas a tu madre telmex! ¡Ah, aquí encerró la puerta! De electricidad. ¡No! ¿Cuándo fue? ¿El juego o la llamada? ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! Si te matan, no hay pegs Estoy cerrado acá Yo estoy atrasado a reportar Hay que hacer ese trucazo Va, a ver si les funciona Va Va, a ver si les funciona ese trucazo Que trucazo Yo los acompañaría Pero este pinche internet de Telmex no me deja A ver si intenta acomodarte Trataré pero Dudo que Intenta subir Intenta subir un poco más La mano A ver si te matan A ver si te matan Yo lo había hecho A ver si te matan A ver si te matan Yo ya definitivamente no me veo No es que se ve la naranjita A ver si te matan Ahí está, mira, mira, mira Precision Pero si te matan los tres nombres Vale, ver que Perfecto Ya sé Ya sé Ahorita que nos salgamos A uno le ponemos Uno nos ponemos I Y A Para que nomás se vea uno Un poquito Y no se vea tanto así Va, 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 va Yo escojo el I Y ya Ivet se queda ahí Y nosotros Y nosotros Nos ponemos ahí Yo escojo el I Para yo el I Para yo el I No, a lo que nos referimos Del nombre O sea, nos vamos a cambiar el nombre O sea, tú te vas a quedar con el Ivet Y este Eh, nos Bye ¿Cuál es tu nombre? Perdón, carnal Es que estoy nuevo ¿Y usted, Víctor? Víctor Víctor y yo Nos cambiamos el nombre A I Y E Para que no se vea tan obvio Y si se puede hacer el truqueso Ah, no, Mac Ya llevo hasta 30 minutos grabando ¿Le sigo grabando o...? No ¿Vas donde me mates, eh? ¿Cómo gustas? Va, hago un video de una hora ¿Qué? ¿Qué es el Ivet? ¿Qué es el Ivet? Yo estoy aquí en... En cafetería Ahí Va, 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 vamos, next Está chido Ahora Oye, ¿no está aquí donde estaba con nosotros el Ivet? ¿Es cierto? Azul Vamos a votar por Lomaso Vamos a votar por Lomaso Va, 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 va Lomaso Ivet, ¿ya viste la foto que hay en el grupo? ¿Cuál foto? ¿En cuál grupo? En el de Discord Pues ya votamos Pues ya votamos Por eso El video se va a llegar a la hora y pues Piñe partiditas Ya me dio calor con la del McQueen Ya me dio calor con la del McQueen Cierto que también lo puse en el grupo Banda ya me puse la del McQueen Lo puse en el grupo de Whatsapp Ya me puse la del Rasha McQueen Se va afonado lo mazo Bueno, un error lo comete cualquiera ¿O no? Sardonian, feliz rato ¿Ya te acabo de disfrutar, verdad? Perra ¿Qué? Sardonian, 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 sardonian Fueron no Fueron a sardonian Cerde, verde, verde Fueron a sardonian Perdón, verde Verde Tengo sueño, mi chamita de... Por dos ¿Entonces ya no te regañó el tóxico? Ay, ya se lo dije que estaba en... Es el taquito Es el taquito Es el taquito Es el taquitos Es el taquito Es el taquito Es el taquito Es el taquito ¿Dónde estaré? Estamos fundando Nos estamos divirtiendo, ¿sí? Sí Esto se va para YouTube Esto se va para YouTube, ¿saben? Ya está el video Sí Esto va para el video Fundando gente a los randoms Parte 1 Es el taquito Es el taquito O votamos por Valeria Y luego por taquito Va, va, va Hay que confiar en nuestro amigo Va Hay que confiar en nuestro amigo Va ¿Entonces ponemos a Valeria? No, bueno A Valeria, a Valeria, a Valeria Va Los cuatro venimos del mismo tiempo No manches No, yo sé que eres una muy estúpida Pero vamos a poner residents un nombre En nuestro tips Ah, no, vengan Le atinamos Ganamos Había que tener confianza Bueno, voy a crear otra partida para Cámbiate el nombre Ahí Voy, salgo de la partida Yo pedí el I, ¿verdad? Te voy a crear la partida, ¿eh? Yo pedí el I Ahí está, I Ahí me puse I Ajá, ya, ya la mandé al grupo Ah, voy, voy Y quítate la mascota también Ah, sí, sí Mg Hc Nj Ah, no me dejó No me dejó No A ver, mg H, H, C, N, J Inténtalo otra vez No 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 Tira otra La Rayo McQueen Va a darle Fuse Ahí está el código nuevo A ver Ya, ahora me voy a quitar Mi Henry J Quédate el sombrero Es J A, B, P, E, Q Ya no nos vemos Ah, es que te hubieras puesto también Y así, y solita en mayúscula Cambiense el nombre a I en mayúscula Va, voy ¿A cambio? A I mayúscula, I I latina mayúscula Yo también, así nomás, I mayúscula Para hacer el trucazo Ya estoy ¿Por qué te pone I uno, I dos? Ah, vale Vale, verga Es que nos pone el I uno, I dos A ver, ponte encima de nosotros O a ver, uno cambia, este En vez de I mayúscula, ponga ese L Minúscula Es casi igual Ajá L minúscula Y, este Creo hay uno en el teclado Que se parece al Ponte el signo de interrogación Digo, el signo de exclamación Tú, ponte el signo de exclamación A ver si te deja Nosotros ingeniándolas, ¿no? Ah, sí, sí Nos dejó con la L A mí no me deja poner esta madre A mí no me deja con el signo de interrogación Entonces, ponte A ver, voy en este para acá Voy A ver, sería Ahí está Ahí está Este, sería El Es que había uno que se parecía A esos El signo de exclamación Ponte la I minúscula Y minúscula Bueno A ver si te dejas A ver si te dejas Ampúrense, ¿por qué? ¡Pues tibia! ¡Córrele, bro! ¡Córrele, bro! ¡Córrele, bro! ¡Córrele, bro! ¡Entra, entra! ¡Qué chingada! ¿Ya trata? Pero miren qué Ya, ponte acá Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte abajo Ahí está No se ve tan raro Pues a ver si nos funciona A ver si nos funciona Ahorita hay que entrar en más Nos vamos a ir hasta abajo A donde estábamos hace rato Va, 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 va Y a ver si nos funciona Ya tenemos título para el video Haciendo hacks en el Among Us Hacks caseros 100% real no falla A ver si nos sale A ver si nos sale A ver si nos sale Corriendo, ¿eh? Nada de distraerse Ámenos hasta abajo Por favor, díganme Que no son el impostor Ok No, yo no Ya estoy aquí abajo, ¿eh? ¡Ah, no, mo! ¡Ah, no, mo! ¡What the fuck! ¡Sáquenla, sáquenla, sáquenla! ¡Únenla! ¡Sáquenla! ¡Únenla! Yo voy a matar por ella, la neta Que no está molestando, la neta Y uno, voto Y uno Del crack No manches No nos dejan hacer el trucazo Vale, gordo Exacto Este, voy a buscar en el teclado Una tecla que se parezca A ver si me deja ponerla A ver si nos sale Va Ahorita ¿Cuántas pilas tienes, tibet? Quince Oh, shit Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita, ya Ahorita, ya Ahorita, ya Vamos, 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 vamos La luna Adiós Sí, qué bueno Corren, 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 corren Corren, 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 corren Corren, corren, corren Corren, 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 corren Mejor vámonos aquí Aquí ¿Aquí? Ahí Bueno, sí, ahí, de acá No Ah, puta madre el pinche recto Acomodarlos Vale verga ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Sí? ¿Qué vieron? El celeste, ¿no? ¿Pero quién era? ¿A quién vieron? Es el celeste Es el celeste El celeste lo mató Lo mató a mí Y nos funcionó el truco Y nos funcionó el truco Ah, chale, yo no estaba bueno Nos funcionó Nos funcionó, hermano Nos funcionó A huevo ¿Cómo alguien nos funcionó? A huevo A huevo, pano ¿Ya se la creí? Yo no pude verlos tristemente Pero Lo hubieras grabado Sí, pues es que me fui hasta madre del rector Dale, verga No No, neta, nos funcionó chulísimo el truco Nos funcionó Chale Oigan, yo me voy a seguir, ¿verdad? Sí, nada, gracias Bye 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 Este, ya ponte el El, la L Chiquita Sí Minustra Y ahorita sí Ahí está Tengo una idea Voy a bajarle la visión A la de esta cosa Para que Piensen que no nos vemos Y para que no se vean tanto los nombres Visión de la tripulación Y visión del impostor Menos 95 Ahí está Ponle 20 Ponle 20, carnal Ponle 20 Porque el colegio es puja Ya, ya, ya empiece, empiece, empiece ¿Ese le importó? No Yo no, eh No, yo no Vamos, nos está allá abajo Vamos, nos está allá abajo Abajo, 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 abajo Donde elegimos otra vez Tu, 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 tu Bueno, nos vamos a elegir ¡Chinga! Hay tres rojos ¡Ay, qué pedo! ¿Qué pedo? No lo sé, pero vas fumado ¡Qué huerto pa' acá! ¡Fúnenlo de todas maneras! ¡Eso es el café este, güey! Se va fumado Yo le puse noce, pero vas fumado ¡Az synsebra Hay près to** ¡Fúnenlo de todas maneras! ¡Fúnenlo de todas maneras! ¡Non legally las nieces! ¡Fúnenlo de todas maneras! ¡Fú否reshé! Chabote, vale, por favor ¡Apúrense! Ya tenemos todo el día ¡Ay, yo fui enfonado! ¡Jajaja, huevo! Bueno, vámonos Abajo otra vez Sí, 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 ya Hacer el truqueso ¡Apúrense! 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 ¡No va, pinche internet de Telmex! ¿Ya estoy bien? Ya, ya estoy acá ¡Ah, qué pinche... ¡Hola! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este está! ¡Ni se ve! ¡Ni se ve! ¡Ni se ve! ¡Ni se ve! ¡A huevo, huevo! ¡Van a esperar! ¡No va! ¡Está chido! ¡Está chido el truqueso! ¡Sí! ¡Van a esperar a que alguien venga! ¡No va a esperar! ¡No va a tener iluminación! ¡No va a tener iluminación! ¡Ay, no se ve nada más! Pues ahora esperad a que alguien Venga Ah puta ma ¿Quién reportamos? ¿Quién reportamos? No sé Skip, la neta Skip, ¿no? Pues sí, Skip Oh bueno, hay que esperar a ver que dicen Ah, ya vi Skip Skip, ¿ya? La O se parece a la B, ¿no? La pancita Ah, sí Pues la llamas y yo te fuiste Ah, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a activar la luz mejor Sí Acompáñame Ah, ya, 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 ya Este, el blanco está aquí, el blanco está aquí, el blanco está aquí Este, aquí, vete Vamos aquí a electricidad, vamos a electricidad Va, 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 ahí es donde más matan Porque aquí, aquí, aquí pasan Aquí ¿Dónde? Ah, ahí está Aquí, aquí, en la entradita, en la entradita, aquí Ah, chingado Ahí, ahí queda, te dieron llamas conmigo Ah, te muevas Ahí está Ahí está No, es que sí se nota Ah, está Ah, está, mira Perfectamente Perfectamente Yo, como soy negra No se ve por esa sombra Porque parece del cable Yo no Sí ¿Me ve que parece del cable? Sí No se ve por esa sombra A ver, no hay No se ve por esa sombra Está No se ve por esa sombra Ahorita que voten por ti Se pusieron de verga A huevo, se va afonado Bueno, tan siquiera lo grabamos Sí, al menos, se va para YouTube ¿Sí se grabó? Sí, 52 minutos de grabación Llegamos para la hora A huevo, así ganamos ¿Quieres decirle a la hora o no? Que llegue a la hora Una última partida Si llega a la hora, pues ya les aviso Ya termino la grabación ¿Y lo vas a subir todo? Sí Lo pongo en estreno ahí Para que parezca directo Voy a salir yo, ver a mi voz A huevo ¿Qué es esto? Lo vemos Déjame la mano mensaje a la Ives que nos salió otra vez Va, mándaselo, mándaselo Ahorita nos mandaste la captura Bueno, ahorita nos mandaste el video ¿Cuándo lo subes? Pues ahorita que lo acabo de terminar de grabar Pienso subirlo Para que se tarda lo que tenga que tardar Se suba Cuando ya esté subido Le va a aparecer el estreno Yo les mando el link por aquí Por Discord O se los mando por el grupo de Whatsapp O de Messenger Vale Este, vamos a Discord, Discord está bien Ya ganamos Ok, entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué ganamos? Creo que se salió O no sé qué pasó Si quieres ya mejor Te corto la grabación Y ahorita jugamos así Normal No, que llegue Corta la grabación ya mejor Para que no esté tonta Bueno Está bien Ya la corto La corte Mira La corte Mira